el flaco elizalde teme por su vida y la de su familia luego de recibir unas controversiales advertencias por parte de alguien que tú y yo conocemos muy bien entérate a quien está denunciando el flaco elizalde el día de hoy a través de famous close-up amigos el día de hoy estaremos hablando de una de las cosas más fuertes que está sucediendo en este preciso instante dentro de la familia elizalde muchísimos de nosotros conocemos lo ocurrido hace 14 años con valentín elizalde ese famoso artista y también cantautor de la canción lobo domesticado al gallo de oro pues lamentablemente le arrebataron la vida y pues hasta el día de hoy no se conoce quién fue la persona pero si hay alguien dentro de su familia que es el principal sospechoso y se trataría nada más y nada menos de tanto elizalde amigos la historia nuevamente se repite y el día de hoy el flaco elizalde salió a través de ventaneando a revelarnos algo completamente contundente resulta y acontece pues que desde hace algún tiempo el flaco está recibiendo unas duras advertencias de una persona quien le escribe por mensajes de texto y le dice que su hermano francisco se tiene que mudar de donde está viviendo porque ya lo tienen fichado y en cualquier momento pues también le quitan la vida amigos esto se está poniendo bastante feo porque el flaco acusa directamente a tano elizalde y esto mis amores pues no es nada nuevo de hecho pues hizo duras acusaciones nuevamente en contra de tano elizalde ya que dice que él no confía realmente en que él no supiera nada del momento en el que le arrebataron la vida a valentín elizalde hace 14 años y que de hecho este hombre fue tan descarado que el día del entierro de valentín elizalde él aprovechó pues para robarse una gran cantidad de lana de la casa y desde ese momento pues ellos han tenido grandes encontronazos y esto fue lo que nos dijo el flaco elizalde en una entrevista que realizó el día de hoy voy a responsabilizar antes que nada a mi primo y la verdad y a la persona con la que está viviendo de hecho nos dice aquí una cosa curiosa a partir del segundo día en que empezó a salir todo este relajo a través de ustedes las declaraciones y todo esto que estaban comentando a los dos días recibí primero unas llamadas de un número que yo no conozco y al ver que al ver que no lo conocía pues no contiste me mandaron unos mensajes de texto haciéndome pues una una unas advertencias muy controversiales luego más adelante pues el mismo flaco elizalde traje a colación todo el tema de su hermano y pues si ustedes no conocían esta nota en el momento que le arrebataron la vida a valentín pues pues está no elizalde él estaba ahí con él ese día saliendo del concierto que por cierto fue todo un éxito y pues aparentemente está emboscada en la que ultimaron a valentín elizalde el gallo de oro fue planeada por tano elizalde mis amores de esto está más fuerte que nunca y pues actualmente el flaco nos comenta que están haciendo todo lo posible para que esto vaya directamente con las autoridades y pues obviamente que tienen miedo porque si este tipo ya actó una vez evidentemente lo puede volver a hacer y él no se comenta lo siguiente que raro que en ciertas declaraciones que él dio no escuchó nada siendo que si una detonación afuera se escucha ahora imagínense lo que sucedió adentro del coche hace 14 años el gallo de oro pues lamentablemente fue fulminado por un por por una cosita que salió directamente de un juguetito de fuego bastante fuerte y pues no hubo oportunidad de salvarle la vida y de hecho pues hay grandes rumores que se han destapado desde hace tiempo que dirían pues que tan elizalde es la persona quien está haciendo todo esto y pues lo de las advertencias en contra de francisco y de jesús elizalde quien es el flaco pues es a causa también de cuestiones de dinero de cuestiones de orgullo sobre todo porque estarían dañando la imagen titano a nivel comercial y pues este hombre se dedica directamente a todas las cosas de la música pero por lo visto también estaría metido en muy malos amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto también creen por su parte que está no es el único responsable de lo que le sucedió a valentín hace 14 años y también de lo que está sucediendo nuevamente con los hermanos de valentín los veo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up